Vamos pasando de mojada, ahí viene Gloria, de mojada, ahí viene mi hermano y todo, vamos pasando el puente ahorita, y este, rumbo a Honduras, este, pasando este puente y llegamos a Honduras, entonces, esto es lo que hay, el que quiera viajar para Honduras, es un poco complicado, porque pues, te piden muchos requisitos, ahí está el río, ahí en el río los iban a pasar, en el caballo, también, mi gente, si quieren pasar, por debajo del río, se pueden, solo denle pan al caballo, y un caballo te pasa, al otro lado, no, no, aquí lo tengo yo, Usted tiene el pasaporte ahí, va, Ok, lo podemos irnos otro adelante, Porque él tiene contacto, él lo puede venir a 3 horas, Vámonos, Y vamos, ¿Cómo se llama usted? Aquí vamos con Nelson, En esta, Vamos a pasarlo, ¿Y usted es Hondureño o otro? Hondureño, Gracias por ver el video.